Miguel Román Valdivia nace en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa, el 8 de agosto de 1961. Hijo del señor Emilio Román Abusada y la señora Nelly Valdivia Ponce. Siendo un niño tan aplicado como travieso, cursó sus estudios primarios en la escuela número 965. Luego la secundaria la realizó en el Colegio Nacional Meru de Cocachacra. Posteriormente seguiría estudios superiores en la Facultad de Contabilidad de la Universidad Católica de Santa María en la ciudad de Arequipa. En el año de 1985 se desempeña como contador público colegiado independiente. Así también inicia su carrera política en el partido Acción Popular como secretario general departamental del Comando de Juventudes de Arequipa. Siendo también candidato a regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa en el año de 1993. Postuló como candidato al Congreso de la República en el año de 1995. Y al año siguiente sale electo alcalde del distrito de Cocachacra, periodo 1996-1998. Y desde 1999 viene desempeñándose como alcalde de la provincia de Islay. Gracias al cariño del pueblo que lo religió por cuarta ocasión. Comprometiéndolo así a seguir trabajando por nuestra provincia. Realizando obras y servicios en favor de los más necesitados. Todo ello lo llevó a ser reconocido por autoridades políticas nacionales. Forjando así grandes amistades con personajes de nuestro quehacer nacional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Feliz día Miguel Román!